Bienvenidos al curso de Android. Hoy hablaremos del capítulo 8, temas, estilos y elementos gráficos. Los temas son el mecanismo que Android proporciona para aplicar un estilo coherente a una aplicación completa o a una sola actividad. Un estilo es una colección de propiedades que especifican el aspecto y el formato de una vista o ventana, especificando las propiedades visuales de los elementos que componen la interfaz de usuario como color, altura y tamaño de la fuente. A partir de la versión de Android 4.0, Ice Cream Sandwich, la plataforma proporciona una serie de temas que pueden ser utilizados para construir aplicaciones. Algunos de estos temas son Hololike, Holodark, Material Material Like, Hololike Wide Dark Action Bar, Material Light Wide Dark Action Bar, etc. Para la definición de un estilo, este debe de ser definido a través de un archivo recurso XML y guardado en el directorio values, por lo que se debe encontrar separado del XML que especifica el diseño, es decir, debe de estar completamente separado del layout, permitiendo así dividir el diseño del contenido. El elemento raíz de este archivo XML estilo debe de ser la etiqueta resource, y por cada estilo que se desee crear, se debe agregar un elemento hijo style, con el argumento obligatorio name, que el cual declara el nombre de este estilo. Luego, como elementos hijos del anterior, se deben agregar elementos item, que declaren las propiedades que se aplican al usar este estilo. Vamos a iniciar un ejercicio práctico en el cual demostraremos la creación y el uso de recursos de estilo. Como primer paso, se tiene la creación de un nuevo proyecto Android como de costumbre. En este caso, el nombre de mi aplicación será íconos y estilo app. Posteriormente será configurado con el API 15 como minimum SDK. Se seleccionará un blank activity para tener la flexibilidad de crear nuestra propia interfaz y nuestro propio archivo activity. Y por último, los valores para los nombres de los diferentes archivos se quedarán como están. Una vez que se tiene ya creado el proyecto, vamos a necesitar modificar el archivo estilo o el archivo de recursos para estilos de nuestro proyecto. Este se encuentra dentro de la carpeta values del proyecto que acabamos de crear. Por default, tiene definido un estilo o un elemento style, el cual está heredando en este caso de Team App Compact Like Dark Action Bar. No tiene definido en su interior ningún elemento item, por lo cual nosotros vamos a modificarlo para que lo contenga. Para iniciar, vamos a cambiar el parent, que es el elemento padre de este estilo, es decir, hereda de este tema. Nosotros queremos que herede de un estilo para Material Design. Vamos a utilizar el paradigma de Material Design para crear nuestro propio tema. Con Android 2.team.material.like, estamos haciendo uso de Material Design. Vamos a utilizar el Dark Action Bar. Como se pueden dar cuenta, aquí marca un error, y esto es porque Material Design está disponible únicamente para el API 21 en adelante. Por lo tanto, tenemos que crear un nuevo archivo, el cual puede ser utilizado cuando el sistema operativo identifique que se está ejecutando esta aplicación en un API mayor a 21. Damos clic aquí y vemos cómo se genera un nuevo archivo especial para API 21 en adelante. Aquí debe aparecer ese archivo. En dado caso de que no llegue a aparecer listado en la versión vista de Android. Vamos a regresar el valor del archivo de estilo que teníamos anteriormente o el archivo de estilos globales al estilo anterior, AppCompany.like.actionbar. Y bueno, vamos a cambiar de vista para actualizar o refrescar la información de la vista de Android. Como podemos ver, ya dentro de la carpeta de Styles existen dos archivos. Uno destinado para el API 21 en adelante y uno, un archivo global de estilos. Bien, ahora vamos a crear elementos item para cada una de las propiedades que queremos modificar de este estilo. Primero, vamos a agregar un item para la propiedad ColorPrimary. Todas estas propiedades son únicas de MaterialDesign, por lo tanto no están disponibles en otra API que sea menor a 21. Una propiedad ColorPrimaryDark. ColorAscent. También el atributo NavigationBarColor. ColorPrimaryDarkColor. WindowBackground. TextColor. TextColorPrimary. TextColor. TextColor. Y Action Menú TextColor. 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 ahora vamos a agregar en este caso un nuevo archivo para definir los colores un nuevo archivo de recurso el cual se llamará colores en su interior vamos a crear elementos de tipo color en redacción a los atributos en los cuales vamos a colocarlos por ejemplo un color llamado primary otro llamado primary dark un color ascent un bar color y un windows color también vamos a añadir un color para el atributo text color y vamos a copiar estos elementos y a pegarlos en la parte de abajo va a marcar error por el nombre a todos les vamos a agregar la palabra add ya que serán definidos nuevos colores para otro estilo que vamos a crear en el mismo archivo de recursos para la versión API 21 o superior vamos a modificar el valor de los colores para que cambien obviamente vamos a hacer que estos atributos sean orientados hacia colores tipo verde o bases verdes los colores anteriores están orientados en una base azul ese es uno de los principales paradigmas de material design es jugar con un solo color pero para en diferentes tonalidades jugando con luz, opacidad y transparencia bien, ahora vamos a definir dentro de nuestro archivo style en cada uno de los elementos item que se encuentran dentro del style uno de los colores por nombre obviamente aquí se abrió una ventana que no tenía que haberse abierto en la parte de abajo uno de los colores y el Gracias. Bien, en este último no vamos a utilizar un atributo de color que nosotros definamos. Vamos a utilizar un color que también viene establecido por Android. Se accede mediante arroba Android dos puntos color. Existe por ejemplo el color negro. Ahora, en la parte de abajo de este archivo, de este recurso Style, vamos a utilizar la misma estructura definida arriba en el App Team. De hecho, vamos a copiar todo el contenido de la parte superior y vamos a pegarlo abajo. Marca error obviamente por el nombre. Vamos a cambiarle el nombre a Activity Style. Este va a ser otro estilo que vamos a poder utilizar dentro de mi aplicación. De hecho, va a ser destinado únicamente para una actividad y para cambiar los colores. Lo único que hacemos es agregarle la palabra Act a cada uno de los atributos definidos en esta sección. Excepto obviamente en el último, ya que ese se encuentra definido en Android. Vamos ahora a crear otro estilo. Este estilo está orientado o estará orientado. Se llamará mi estilo TextView y como su nombre lo indica, va a estar orientado a un elemento TextView. El tema del cual heredará será de un TextAparience. Es decir, podrá tener todas las características de apariencia del texto y sobreescribirlas dentro de este atributo Style con los elementos Item. Aquí marca un error y es porque lleva una E. Le faltaba una E. Bien, vamos a definir ahora elementos Item. Por ejemplo, vamos a añadir la propiedad de AnchoLayoutWide en MatchParent. También su propiedad en Alto. Vamos a definirla desde el estilo. WebContent. Vamos a especificar también el color del texto. Aquí podemos hacer uso de alguno de los colores ya definidos o podemos crear uno nosotros mismos, como en este caso. También modificaremos la propiedad de Typeface. Le vamos a poner que sea Monospace. Y su propiedad de Background también se verá modificada. Ahora tendrá un color de fondo gris. El TextStyle también puede ser modificado desde aquí. Va a tener Itálica. Le modificaremos un margen para que tenga siempre 15 dp de margen y un padding de 10 dp. Eso sería todo el contenido de nuestro archivo Style para que pueda ser utilizado. Vamos a pasar al archivo Layout para poder aplicar el estilo que tenemos definido. Vamos a agregar a este TextView la propiedad ID. Se llamará Texto con estilo. Vamos a quitarle las propiedades de ancho y alto ya que el estilo ya tendrá definido este atributo. Se hace mediante... En vez de utilizar la palabra Android, se utiliza la palabra Style para poder definir un estilo nuevo. Aquí está mi estilo TextView. Vamos a ir a nuestro archivo Android Manifest. Por default, el elemento Application ya tiene un tema definido y es el App Team. Por lo tanto, no hay que modificar en esta parte su información. Pero dentro de la Activity sí vamos a poder agregar un nuevo tema mediante la propiedad Team arroba Style y podemos utilizar el tema Activity Style. Antes de probar la aplicación vamos a modificar el archivo MainActivity.java y en vez de heredar de ActionBarActivity debe extender únicamente de Activity para poder utilizar el ActionBar del estilo de Lollipop. Una vez modificado esta propiedad podemos proceder a la instalación de la aplicación para poder demostrar el uso de estilos en Android. Como podemos observar se ha modificado la apariencia completamente de la actividad. No es las actividades que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, se ha modificado la barra de acción de la parte superior, la barra de notificaciones y el ActionBar de la aplicación. Así como el menú que aparece en la parte superior y aquí tenemos el TextView con el estilo aplicado que se ha definido en nuestro archivo de estilos. Ahora hablemos sobre la creación de íconos y la comprensión de tamaños. Una parte importante para la originalidad y el reconocimiento de una buena aplicación es el proveerla con un diseño bien formado. Esto incluye íconos personalizados de calidad. La página de desarrolladores de Android provee una extensa guía y recursos que son útiles para esta tarea. En esta guía se proveen las características, formatos, tamaños y todo lo requerido por Android para la correcta creación de íconos, estilos, temas y otros puntos importantes del diseño de la aplicación. Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta al momento de crear íconos es el tamaño de estos. La tabla que se muestra a continuación detalla los tamaños exactos que deben tener los íconos para presentarlos en diferentes pantallas, es decir, diferentes densidades. Hablaremos de las densidades un poco más adelante. Otro de los recursos que nos provee Android para la correcta creación de iconografía es una guía con herramientas, ejemplos y diseños que pueden ser modificados para acoplarlos al contexto de nuestro proyecto. Podemos consultar esta información en la página de diseño de Android. Hablemos un poco sobre la herramienta Draw 9 Patch. Draw 9 Patch permite la creación de imágenes con una extensión PNG con la propiedad de poderse escalar de manera automática a una forma deseada. Y cuando el componente el cual es agregado excede los límites de la imagen. Por ejemplo, si se requiere poner un fondo en un botón, el tamaño de estos puede variar dependiendo de varias cosas. Una de ellas, el tamaño de la pantalla. Así que el fondo debe estirarse para acomodarse a diferentes tamaños. El recurso Night Patch o 9 Patch generado por esta herramienta es una imagen PNG que contiene un borde extra del tamaño de un píxel. Este borde es utilizado para definir las zonas estirables y estáticas de la imagen. La extensión con la cual debe de ser guardado el recurso es .9.png y este debe de ser guardado por preferencia bajo el directorio Drawable del proyecto. La herramienta Draw 9 Patch se encuentra dentro de las herramientas del SDK de Android dentro de la carpeta Tools. Dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando, esta ubicación puede variar. Aquí se muestran unas rutas sugeridas en la cual puede encontrarse el SDK y en su interior la carpeta Tools con la herramienta Draw 9 Patch. Para comprender un poco más el uso de la herramienta Draw 9 Patch vamos a utilizar el mismo proyecto de la creación de recursos estilo para crear imágenes con extensión Draw 9 Patch. En este proyecto se han cargado previamente imágenes que vamos a utilizar para poder demostrar la información. Dentro de la carpeta Drawable se encuentran cuatro archivos de recurso los cuales los cuales tienen las propiedades para poder ser añadidos en un elemento View que será utilizado. Esta es la herramienta Draw 9 Patch. Viene dentro de la carpeta Tools se encuentra dentro de la carpeta Tools ubicada dentro del SDK. Aquí se encuentra el ejecutable de Draw 9 Patch. Una vez que ya tenemos ejecutado la herramienta tenemos por ejemplo aquí un recurso de hecho es uno de los recursos que vamos a utilizar en el proyecto lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al centro de la herramienta y automáticamente cargará la imagen. La interfaz es muy sencilla realmente tiene la funcionalidad que debe proporcionar lo primero que tenemos que notar es que en la parte derecha de la herramienta aparecen diferentes formas de vista previa del elemento que hemos arrastrado. En la parte izquierda tenemos el área de trabajo la imagen en la cual vamos a modificar su rejilla o sus extensiones la imagen en la cual vamos a modificar para poder modificar sus propiedades estirables. Lo primero que vamos a hacer es agregar unos puntos noten como en la parte derecha va cambiando la imagen previa podemos jugar con esta malla estirable o este pixel el cual permite modificar las características de la imagen. una vez que se ha terminado de modificar la imagen podemos ir al menú de file dentro tenemos la opción de abrir guardar o quitar la herramienta en este caso vamos a seleccionar guardar una imagen 9 patch nos pregunta en donde queremos guardar la imagen vamos a indicarle que sea en el escritorio debemos darle un nombre le damos clic en guardar y automáticamente aparecerá ya una imagen con el pixel extra agregado el cual permite ser estirado ahora de regreso en la aplicación y una vez cargadas las imágenes adecuadamente vamos a agregar un elemento textview el cual contenga las propiedades de alto y alto vamos a agregarle también un id texto imagen normal para especificar que esta es la sección o ese o abajo se va a encontrar un elemento que implemente una imagen normal le vamos a agregar un margen recordemos que estos parámetros pueden ser agregados a las constantes o a los recursos mejor dicho del proyecto margen elemento layout para utilizarlo posteriormente en otros elementos view también vamos a agregarle un texto botón con imagen normal este elemento también puede ser agregado a los archivos de recurso al igual que las dimensiones o la dimensión creada en la parte de arriba lo extraemos le damos un nombre texto imagen normal vamos a crear en la parte de abajo del text view un objeto image button también hay que definir sus propiedades de ancho y alto vamos a darle un id vamos a agregar su propiedad background y es aquí a donde vamos a hacer uso de una de las imágenes la imagen normal la que no tiene una extensión 9 patch normal button no está modificada esta imagen vamos a definir su propiedad layout below que se encuentre debajo del text view imagen normal también vamos a utilizar un margen izquierdo y vamos a reutilizar una de las dimensiones definidas en la parte de arriba y le vamos a dar también un margen derecho vamos a agregar otro text view con las mismas propiedades prácticamente que el anterior en su propiedad texto tendrá definido botón con imagen draw 9 patch vamos a agregarlo como un recurso de la aplicación vamos a indicarle un margen el mismo que en el text view anterior margen elemento layout y un layout below debajo del botón imagen normal ahora crearemos otro image button en este image button si vamos a utilizar la imagen creada con la herramienta draw 9 patch le asignamos un id el text view de arriba también debe tener su propiedad id es importante recordar esto vamos a agregarle su propiedad background como les decía vamos a utilizar ahora si el recurso draw button vamos también a agregar su propiedad layout below para que todos queden alineados margen izquierdo junto con su margen derecho ahora vamos a agregarle una propiedad del text view layout below para que se encuentre debajo del image botón draw patch y no quede desalineado ahora vamos a ejecutar la aplicación para poder montarla en el dispositivo y visualizar la diferencia entre iconos con draw 9 patch o iconos creados con draw 9 patch e iconos sin ser creados con draw 9 patch bien aquí podemos observar claramente el botón de arriba tiene distorsionadas su imagen de fondo mientras que el botón de abajo el creado contra un 9 patch tiene adecuadamente asignada su imagen en este caso hay una pequeña limitante y es que al presionar los botones no se muestra ningún tipo de animación o no cambia la imagen de fondo eso será lo que haremos a continuación agregar un estilo diferente al botón bien una vez que ya tenemos definido los recursos botón que nuestra interfaz va a utilizar vamos a crear un nuevo recurso el cual permita hacer que los botones o al menos uno de los botones que acabamos de crear tenga esa animación que los botones en android se caracterizan al momento de ser presionados para eso vamos a situarnos sobre la carpeta drag y vamos a crear un nuevo recurso llamado button background este archivo nos va a permitir definir una serie de elementos los cuales le van a dar la característica al botón para que al momento de ser presionado tenga esa animación o una animación vamos a crear un elemento item y le vamos a añadir a su propiedad drawable el recurso imagen de draw button presionado este archivo tiene una extensión 9 patch esta imagen se mostrará cuando el botón sea presionado vamos a crear otro elemento igual con su propiedad drawable va a tener el mismo elemento de botón presionado y este se mostrará cuando el botón se encuentre en un estado de focos por último vamos a crear otro elemento item al cual le vamos a definir otro tipo de imagen mejor dicho una imagen con otro color es botón normal draw botón normal y este no va a tener ninguna característica en específico como podemos notar aparecen diferentes iconos para cada tipo de sección si damos clic en algunos se nos mostrará y podemos verificar que tiene el elemento pixel negro para que se renderice ahora dentro de nuestro archivo xml vamos a modificar la propiedad background del image button draw 9 patch y le vamos a asignar el button background que acabamos de crear lo último que queda es ejecutar la aplicación para ver los resultados bien aquí está la aplicación y ahora como podemos ver al momento de presionar el elemento el botón al momento de presionar el botón ahora ya aparecen diferentes imágenes de background esto es gracias al archivo que acabamos de crear ahora que estamos hablando un poco sobre lo que es la creación de iconos y cómo diseñarlos adecuadamente uno de los aspectos más importantes en android es sin lugar a duda el diseño de interfaces ya que ésta será la encargada de incitar al usuario a utilizar una aplicación si bien la funcionalidad no deja de ser importante en el desarrollo móvil se ha observado un patrón constante en el cual los usuarios no solo buscan que las aplicaciones realicen sus funciones de manera correcta y rápida sino que además la interfaz con la que se interactúa sea llamativa y usable debido a que android corre en una diversidad de dispositivos muy alta ya sean teléfonos móviles o tabletas las aplicaciones deben lidiar con el proceso de adaptación a múltiples tamaños de pantalla android facilita el proceso de adaptación sin embargo se deben conocer algunos conceptos importantes para su completa comprensión por ejemplo el concepto de tamaño de pantalla este es el tamaño físico de la pantalla en diagonal android divide estos rangos de pantalla en cuatro principales el pequeño o small que es de al menos 426 dp por 320 dp el normal que es de al menos 470 dp por 320 dp el largo que es de al menos 640 dp por 480 dp y el extralargo que al menos es de 960 dp por 720 la densidad de pantalla es otro concepto importante también conocida como dpi es la cantidad de pixeles dentro del área física de una pulgada de la pantalla es decir a mayor densidad mayor resolución a esto se le conoce como dpi o ppp en español sin embargo se utiliza el término dpi y nunca ppp pixeles independientes de la densidad o dpi es un pixel virtual que escala el tamaño físico de un pixel a 160 dpi hablando un poco más sobre dpi como se mencionó anteriormente el dpi es una unidad de medida de un pixel virtual el cual es utilizado en la definición de diseño de interfaces de usuario en android con el fin de expresar las dimensiones del diseño y de la posición de una manera independiente de la densidad de pantalla del dispositivo es decir no importando su tamaño ni la cantidad de pixeles que caben en una pulgada dentro de esta los pixeles independientes de la densidad equivalen a un pixel físico en una pantalla de 160 dpi que es la densidad de referencia asumida por el sistema como la densidad media de una pantalla en tiempo de ejecución el sistema maneja de manera transparente cualquier ampliación de las unidades de dpi según sea necesario en base a la densidad real de la pantalla que se está utilizando al igual que los tamaños de pantalla android divide las densidades en cuatro unidades básicas ldpi para la unidad más baja mdpi para la media y base de las unidades hdpi para alto y xhdpi para muy altas esto es importante ya que como desarrolladores deberemos proporcionar a las aplicaciones todos los elementos gráficos necesarios en diferentes densidades si no se desea realizar todos los sets de imágenes por lo menos se tendrá que entregar un set de mdpi y hdpi para cualquier aplicación en android ya que estas son las densidades con mayor presencia actualmente en el mercado una vez generados los recursos necesarios con las especificaciones requeridas se deberán situar adecuadamente en el subdirectorio midmap que se encuentra debajo de la carpeta res del proyecto de esta manera el sistema podrá seleccionar el recurso correspondiente de manera automática en función a la densidad de pantalla del dispositivo en el que se ejecutando esto sería todo para el capítulo 8 la siguiente sesión hablaremos sobre las diferentes animaciones que tenemos disponibles en android para poder adaptar a una aplicación también hablaremos sobre la creación de gráficos en 2D como tarea se queda repasar los ejercicios del capítulo crear tu propio estilo y practicar la herramienta draw 9 patch de android también investigar sobre otras formas de crear iconos para las aplicaciones